saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernet me encuentro en la famosa garita del diablo al pie del castillo san cristóbal en san juan puerto rico la única forma de llegar a esta garita es a pie bajando por la bajada de la perla dejando el vehículo en un sitio donde uno camina a pie uno o dos minutos y llegar a este lugar donde se dicen tantas cosas y se hablan tantas leyendas como parte de la historia de puerto rico la garita del diablo sirvió como base a muchas leyendas urbanas de este lugar y eso es parte de amar querer y apreciar a nuestra isla de puerto rico una isla tan hermosa una isla tan preciosa una isla tan fabulosa con una historia tan maravillosa la cual debemos aprender y amar por eso querido cibernauta que me está viendo en este vídeo estoy usando dos cámaras estoy haciendo una prueba de cómo trabajar con las dos cámaras pero aparte de eso pues quiero hablar sobre lo importante que es conocer la historia de puerto rico y lo importante que es amar querer y apreciar nuestra historia porque muchísimas personas vienen de otros países a puerto rico y vienen y preguntan sobre ciertas cosas y muchas personas pues no pues no encuentran que contestar cuando hacemos cuando se le hace nos hacen preguntas sobre la historia de puerto rico y es tan importante conocerla amarla y quererla porque puerto rico es rico en cultura es rico en historia es rico en música es rico en muchísimas cosas y no nos damos cuenta de lo maravillosa que no está tierra de lo grandioso que nuestro puerto rico por ejemplo la garita del diablo que posee un montón de leyendas y animo a toda persona a que venga este maravilloso lugar y animo a toda persona a que conozca el misterio de esta garita y conozca lo grandioso que es nuestra ciudad de san juan lo grandioso que es toda nuestra isla de puerto rico no nos arrepintamos del lugar en que nacimos no nos arrepintamos del lugar donde venimos y no nos arrepintamos desde nuestra maravillosa historia bendigamos al dios todopoderoso que nos ha permitido venir a esta tierra nos ha permitido vivir esta gran historia vivir vivir y ver estas hermosuras que nos dejaron los españoles los indígenas los africanos los estadounidenses toda esa enorme cantidad de gente que han venido a otros lugares a vivir en esta hermosa isla y sobre todo amemos esta tierra que nos vio nacer desde la garita del diablo en el castillo san cristóbal en san juan puerto rico y con mucho respeto a todos ustedes muchísimas gracias